¿Qué pasa con la actividad lechera en general? Y al contexto económico y social de nuestro país, es muy difícil que a alguna actividad en particular le vaya bien y la lechería no es la excepción. Ha habido en lo que respecta a la producción primaria, ha habido en esta primera parte del año una disminución de la materia prima entregada de algo más del 10% comparado con un idéntico periodo del año anterior. Esto tiene que ver con, en principio, el calor que hizo en el mes de febrero y las copiosas lluvias del mes de enero en las cuencas lecheras más importantes de Argentina. Pero también tiene que ver con el incremento de los costos de la alimentación de los animales. Entonces, ha habido una disminución de características importantes. Nosotros esperamos que este primer eslabón de la cadena, que es muy, pero muy importante, que tiene que ver con la producción primaria, pueda recuperarse a partir del incremento en los precios que reciban de la materia prima entregada. Son muchos los tambos que se han cerrado en los últimos tiempos. Y esto habla a las claras también que los grandes están fagocitando a los más pequeños. Cosa que a la lechería en general y en particular en nuestro país no le hace nada bien. Bien, por otro lado, ¿cómo está la industria? ¿No es cierto? Tenemos indicadores en general de la Unión Industrial Argentina. Y bueno, ¿cómo está la industria láctea en particular? Bueno, la industria tiene una serie de factores adversos también que se han conjugado, como para que no le vaya como realmente tendría que irle. Tenemos algunos factores que me parece que son muy importantes para enumerar y nombrar. Por un lado, la suba de tarifas, que causan un impacto negativo de características muy importantes. En segundo lugar, y a raíz de la disminución del poder adquisitivo de la gente en general, hay una disminución del consumo. Una disminución del consumo que también es de características muy importantes, más del 10% ha bajado el consumo de leche fluida en nuestro país. La baja del consumo trae aparejado consigo también que haya mayor capacidad ociosa dentro de las empresas, dentro de las industrias. Esa capacidad ociosa significa también incremento en los costos fijos. Cuando la industria debe procesar una menor cantidad de materia prima e industrializar una menor cantidad de productos, hace que sus costos fijos se incrementen, aumenten. Y obviamente también hay un problema, todos sabemos, con las tasas. Quien quiera recurrir a un crédito, se le hace imposible hacerlo en función de que son tasas prohibitivas, están por encima del 60%. Así que hay una conjunción de valores negativos que hacen que a la actividad no le esté yendo del todo bien. Y es una lástima porque quienes vivimos en el interior del país sabemos claramente que la actividad lechera se ha constituido a través de los tiempos, por méritos propios, en uno de los eslabones más importantes que tienen las economías regionales de nuestro país. Así que todos esperamos que esta situación se revierta. Bueno, y por último, primero voy de lo general a lo particular. En distintos escenarios de la industria se ha visto la utilización o el pedido de procedimientos preventivos de crisis. Bueno, en el transcurso de esta semana el caso Verónica hizo mucho ruido, tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, el caso Verónica es un caso muy, muy particular. En principio, si uno toma nota y toma en cuenta la presentación original que hace Verónica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Santa Fe, se ve claramente que lo que expresa en esa presentación no son otras cosas que los riesgos que de repente son propios del sector empresario. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Yo creo que en este caso no se está hablando de una crisis empresaria o en todo caso la crisis es disparada por el propio manejo de la empresa. Y te digo por qué. Porque, bueno, se hace alusión a las altas tasas que tienen que pagar, se hace alusión también al incremento de los impuestos, pero por ejemplo también se hace alusión a la disminución del precio internacional de la leche en polvo en el año 2015, pero no se hace alusión a que años anteriores la leche en polvo había llegado a valer hasta 5.000 dólares la tonelada. Y cuando valía 5.000 dólares la tonelada, lo que hizo la empresa fue modificar su matriz productiva para volcar todo su esfuerzo económico y técnico en producir leche en polvo, sin olvidar que ese es un elemento total y absolutamente volátil, eso todo el mundo lo sabe. Y entonces cuando uno encara un negocio de estas características apostando a un commodity que desde el punto de vista de su precio internacional es fluctuante porque ha fluctuado entre menos de 2.000 dólares la tonelada hasta más de 5.000 dólares la tonelada, es decir, es una cuestión de quienes están en el negocio y que se equivocan o aciertan en las decisiones. Ahora el problema es que las equivocaciones o esos aciertos de repente se los quieren hacer pagar a los trabajadores. Entonces me parece que esto de ninguna manera nosotros como organización sindical y representantes de los intereses de los trabajadores podemos permitirlos, porque en esta presentación que hacen en el ámbito del Ministerio seguramente están buscando por un lado disminuir la carga y la masa salarial de los trabajadores a través de suspensiones, a través de reducción de carga horaria, pero también normal y habitualmente siempre detrás de esto viene también una segunda intencionalidad que tiene que ver con el despido de los trabajadores. Entonces me parece que esto es muy importante, eso lo tenemos muy especialmente en cuenta, y en alguno de los aspectos mencionan al convenio colectivo de trabajo. Este convenio colectivo de trabajo es el mismo convenio colectivo de trabajo que le permitió a la empresa en años anteriores expandirse y crecer desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los negocios que han hecho. Así que no tiene absolutamente nada que ver la utilización del convenio, porque si no con ese criterio y por carácter transitivo nosotros deberíamos decir cómo a algunas empresas con este convenio les va muy bien y a otras, como en este caso, aducen que les va mal y en lugar de hacerse cargo de una mala gestión de parte de quienes manejan los destinos de la empresa, comienzan a querer financiarse con recursos económicos y financieros que son de los trabajadores. Esta es una empresa que ya se vino financiando con dinero de los trabajadores. ¿Por qué? Porque le hacía retenciones de la mutual, le hacía retenciones de la obra social, le hacía retenciones sindicales y no aportaba ni a la mutual, ni a la obra social, ni al sindicato. Entonces ya vemos que es una conducta perversa que tiene quienes manejan la empresa y digo desde esta última parte hasta ahora, porque esta empresa mientras era manejada por sus socios fundadores, no tenía inconveniente y no tenía problema. Lamentablemente cuando se ha hecho cargo la gente que ahora está manejando Verónica, han comenzado a surgir este tipo de problemas. Pero repito, este no es un problema de una crisis devenida por factores externos que no tengan nada que ver con el manejo de quienes son los responsables de conducir los destinos de la empresa. Acá hay que decirlo con todas las letras, hay un problema de gestión de quienes manejan la empresa y quieren hacerle pagar a los trabajadores esas deficiencias que tienen que ver con la gestión. Por eso nosotros de ninguna manera vamos a tolerar estas circunstancias. La empresa tiene plantas en Suardi, tiene plantas en Lehmann, tiene planta su casa central, pertenece a la seccional Totora de Atilra y también obviamente tiene su centro de distribución en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que nosotros estamos trabajando en forma conjunta entre todas las seccionales porque sabemos obviamente que en este momento que estamos viviendo no queremos que nadie pierda el trabajo y que nadie sea sometido a perder el trabajo, su fuente laboral por inconductas de parte de quienes son los responsables de manejar a las empresas. Muchas gracias, Cetín. No, gracias a ustedes.